¡Hey mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes decidieron, nosotros colocamos las opciones en Instagram de si hiciéramos un video en Valledupar o en la frontera de Colombia con Venezuela que en Paraguaychón. Ustedes escogieron la mayoría para Guaychón. Nos encontramos acá y son alrededor de las 4 y 20 de la tarde, no hay casi gente. Bueno, son las 4 y media. Bueno mi gente, este es el inicio de la introducción del video y lo tuve que interrumpir porque se nos va a hacer con guardia del Estado venezolano. Ya estábamos en Venezuela, cuando estábamos grabando lo estábamos haciendo en Venezuela. Entonces, bueno, nos dio una instrucción de que tenemos que devolver la mental. La seguimos para que haya evidencia de lo que estoy diciendo, se los voy a mostrar ahora. Oigan, desde la B para acá no pueden ingresar. Yo pensé que era un mototecista que llegaron hasta aquí ya. No, disculpen, no sabemos. Debe ser que estaba esperando a alguien. No sabíamos. ¿Desde dónde hasta dónde? Es allá, desde allá. De la B que está allá. Ajá, hacia allá. Ahí sí. De la B para acá es Venezuela. Ajá. Al pasar la valla para allá es Colombia, territorio colombiano. Ah, listo, listo. Ningún vehículo colombiano pueden ingresar para acá y mucho menos grabar. Si no, con mucho gusto se les permitiera el paso a hacer lo que tienen que hacer. Dale, muchas gracias. ¿Ustedes son qué periodistas? ¿Ustedes youtubers? ¿Youtuber? ¿Hacemos videos para YouTube? Sí, ese es el detalle. Ah, bueno, listo. No, claro. Si no, con mucho gusto. Tienes todas las razones. No entiendo. Es una área restringida, de hecho, aquí hay cámaras y... No, sí. Entonces, no... No vamos porque son... No, que nos llevan para allá. Y estoy yo solito aquí, porque tanto no como será el registro y control allá, pero aquí sí. Aquí hay un registro y control del personal que pasa por aquí. Pero ya generalmente uno conoce porque la mayoría que pasa por aquí son guayos. O sea, ya, obviamente tú. Ya, claro. Ah, bueno, gracias. Vamos. De la manera que los invite, vamos a ver más adelante. No sé cómo... Si van a ver la apertura de la compresa. Ah, con lo que dijo Pedro. Vamos a ver cómo es que se va a realizar esto. Y que podrá acceder a... ¿Qué? 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 Bueno, dale, amigo, gracias. No, beme. Si no, con mucho gusto. Dale. Muy amable. De nada. Bueno, ya como vieron, eso fue lo que se conversó, fue muy amable, la verdad. Y no hubo ningún inconveniente, por decirlo así. Como siempre les digo, bienvenido y vamos a hacer una locura más. En el mundo ocurren muchas situaciones. Algunas buenas, otras no tan buenas. Una de ellas es la migración. Pero, ¿qué es la migración? Según la RAE, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Durante los años 60, 70, 80 y 90, los colombianos migraron a Venezuela, ya que este país era el llamado USA de Sudamérica. Para los años 2000, el número de colombianos en el país vecino aumentó significativamente. A partir del año 2002, la migración venezolana empezó a tomar fuerza. Se cambiaron los papeles. Pues hoy en día, más de 2 millones de venezolanos viven en Colombia. Como migrantes. Por eso, estamos en Paraguachón, Guajira. Frontera colombo-venezolana ubicada al norte de Colombia. Para mostrarles cómo viven esta situación. Bueno, mi gente, estamos con el señor Otoniel. Él es dueño de unos negocios acá en Maicao. Y hablando con él, pues, le quería preguntar, y que ustedes también sepan, ¿cómo fue el tema de los 80, los 90 y 2000 para los colombianos en cuanto a la migración hacia Venezuela? Bueno, cuando los venezolanos estaban allá, los recibieron mucho a nosotros allá, a los colombianos. Aunque yo nunca estuve por allá, pero ya me cuentan a mí los que han ido por allá. Y que lo trataron muy bien y la vuelta. Ok. ¿Cómo ha cambiado ese tema ahora de que los venezolanos vienen a Colombia? Ahora ha cambiado la vuelta el tema porque ahora es al revés. Ahora los venezolanos vienen para acá. Ya, por la situación que está sufriendo Venezuela ahora. Ok, ¿cómo piensas? ¿Qué dice usted acerca de cómo son los maicaeros? Maicaeros. Maicaeros. Los maicaeros, ¿cómo son los maicaeros? No, rumberos. Ya, a ellos les gusta rumbiar y pasarla bien ya. ¿Y la cerveza? La cerveza, tomarla, la cervecita, la fría, con buena actitud y todo. Ok. Ya, bacano, chévere. Yo también me lo he pegado ahí fuerte yo ahora porque casi nos vamos. Bueno, estamos con Maura y Rosa. Maura y Rosa son Guayú y precisamente ellas viven en Paraguachón, que es la línea que separa de Colombia con Venezuela. Entonces, me gustaría que María primero me cuente un poco. Maura. Maura, perdón. Maura me cuente un poco cómo es la vida en la frontera. Cómo vive la gente, qué es el día a día de la gente. Hay, hay, pasa muchas cosas, necesidades, porque estamos los venezolanos, estamos entre Venezuela y Colombia. Y, claro, hay trabajo, pero como dicen aquí, ambulante. Eso es con que las personas se defienden. Y, bien, aquí no han tratado, no estaban bien, porque por todo pagamos todo. No, que no, que los venezolanos. Ah, tú eres venezolano. Sí, yo soy venezolano. Pero eres Guayú. Sí, yo soy guayú. Ah, bueno. Empecé por todo pagamos todo. Dice, no, entonces, que no, es ladrón, esto. Ok. bueno rosa cuéntanos como para ti como es la vida de la gente en la frontera ellos viven de ellos trabajan y los colombianos que viven la frontera también viven del tema de la venta ambulante de la informalidad que son colombianos claro que si viven de los venezolanos de la frontera porque si no vienen los venezolanos de que van a vivir ellos los venezolanos son los que compran salen del día a día trabajan buscan llevan a las tiendas o sea les compran a los colombianos digo yo lo sé bueno mi gente la percepción que tengo de estar aquí en paraguayón la frontera con venezuela la verdad es que se ve como algo de pobreza se ve muchos trabajadores también de personas que te llevan las mercancías que esas personas que de pronto traen la ropa las maletas que traen mercancía de venezuela que se pasan de colombia a venezuela entonces hay mucha gente que te ayuda con eso se nota mucho la pobreza mucho motocaxi también estamos en colombia y ya sea en venezuela donde se alcanzan a ver la vez ya eso es venezuela a partir de allá en paraguayón venezuela y vamos a ver vamos a ver si podemos entrevistar a alguien que trabaja acá en el sector de la frontera porque me han dicho también que es un poco peligroso entonces no puede morarme mucho acá porque son las 4 y 35 y no creo que se me haga de noche acá entonces vamos a ver bueno mi gente estamos aquí con franco franco cuéntanos eres colombiano o venezolano cuántos años tienes cantores a que te dedica a franco eres carretillero por decirlo así que hace el carretillero o sea ustedes ustedes por decirlo así se rebuscan la comida acá en la frontera franco una pregunta tú con quién vives con mi mamá y papá ellos están en venezuela o están acá en colombia en el suelo ok y ellos también trabajan mi hermana trabaja en bogotá en bogotá ok cuéntame cómo se mueve la gente aquí cómo es la vida de la gente grande la gente pequeña 2 bueno mi gente estamos con la señora maría josé ella venía saliendo la frontera y la me la robé la convencí venía con su amiga no sé si quiera salir y bueno cuéntenos señora maría josé usted es venezolana o colombiana venezolana cada cuánto pasa la frontera este bueno no todo el tiempo desde venimos cuando tenemos que hacer compras cuando tenemos que hacer alguna diligencia que no se nos hace más fácil hacer las compras acá porque por lo económico y por lo cercano pues que es aquí mayormente somos de aquí para usted venezuela pero la guajira para huaycoa sale más económico comprar acá en colombia y bueno la situación de venezuela me han dicho que se está mejorando cuénteme acerca de eso en parte está mejorando en parte en algunas partes por lo menos más que todo en el sur ya porque el gobernador es de la otra otro partido de otro partido que ha mejorado por esa parte porque ellos no tienen con ese tema de bloqueo ni nada entonces ellos son libres pues entonces que todas las instituciones las ayudas por actuar y por todas esas instituciones que han querido dar la ayuda a venezuela en ellos se como quien dice se refugia y es más de gran ayuda pues para el pueblo venezolano hay algo que ya les había comentado de que en los años 80 92 mil muchos colombianos iban a venezuela a trabajar incluso a vivir porque estados unidos perdón venezuela antes era como el estados unidos de sudamérica no sé cuéntanos cómo le iban a los colombianos en esa época con quien que trabajaba que se dedicaba cuéntenos un poco bueno este allá fueron bien recibidos este por supuesto con el hermano venezolano este tuvieron su asistencia médica lo que yo recuerdo pues incluso se le naturalizó quizás también hicieron lo mismo aquí con el programa de room allá se les colocó la tarjeta amarilla para que pudieran obtener su nacionalidad mucho gente como siempre he dicho sus pros y sus contras aquí como hay venezolanos buenos hay venezolanos malos hay colombianos buenos y hay colombianos malos diversidades de sentimientos y de opiniones pero lo que te puedo decir que en mi parte yo como venezolana orgullosa o sea recibo a todo el mundo como debe de ser allá todo el mundo también con el mismo sacrificio allá vendía y aquí así como estamos haciendo algunos venezolanos familias amistades que también hacen su trabajo netamente como como otros también nos hacen bien es como todo ser humano el bien y el mal que siempre queremos que prevalezca el bien por supuesto es lo que te puedo aportar muchas gracias bueno mientras estamos con carlos carlos es otro niño que trabaja acá como carretillero en la frontera de colombia con venezuela frank cuenta no hace cuando estás haciendo esto de un rato aquí trabajando en la raya de carretera cuantos años más o menos un año porque de pronto te ha tomado la necesidad de trabajar siendo un niño porque desde que está la cuarentena yo me vine para acá a trabajar para poder darle comida a mi familia porque eres venezolano colombiano venezolano todos todos los amigos tuyos son venezolanos sí que pides tú de pronto a las personas que te ven como pueden ayudarte me pueden ayudarme en forma de cuando viene la persona a traer mercancía entonces no llaman para hacer el viaje me pregunten por por frank o por alguien específico si hace la garretilla la garretilla claro ahí tengo que hacer la carretilla para poder agarrar el viaje nada listo gracias pudimos estar en la frontera colombo-venezolana y ver cómo bien las personas el movimiento allá y el ambiente pudimos también pronto troparnos con un guardia del estado venezolano con el cual hablamos y ustedes ya pudieron oír toda la conversación y pudimos cumplir lo que ustedes pidieron y para mí fue una experiencia nueva y fascinante poder haber estado en venezuela porque cruzamos a venezuela estamos acá en el río don diego en el magdalena la frontera con la guajira donde ya he terminado otros vídeos como el vídeo de palomino así que como siempre te digo si a ti te ha gustado este vídeo recuerda darle like suscribirte y dejar tu comentario porque porque eso me ayuda mucho más de lo que tú crees nos vemos en una próxima locura